Ayer hablábamos en el informativo del fin de temporada en el campeonato de Cataluña del club, del grupo de deportistas adaptados Aragua. Para hablar de la meteórica ascensión de estos nadadores y también de sus retos personales, tenemos a uno de esos nadadores, a Javier Hernández, al polifacético Javier Hernández. Javier, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, periodista, escritor, deportista y a lo mejor dentro de un año olímpico. Creo que no me he equivocado en la presentación. Si encuentro algo que sé hacer bien y ya me quedo ahí. Son muchas cosas. Vamos a hablar primero, luego iremos ya más en concreto a ti mismo, pero primero en términos grupales hablar de Aragua. Lleváis poco más o poco menos de un año. 12 de los 14 nadadores ya veníais del CAI Deporte Adaptado y con grandes resultados, porque había paraolímpicos ya como Nurian Bid o Iván Fernández, ¿verdad? Sí, bueno, Aragua es un proyecto recién nacido. Nos constituimos como club en noviembre del año pasado con expectativas de ser un club y de crear una estructura acorde a ello. Es decir, ofrecer una serie de servicios, de actividades, de todo. Pero bueno, eso lo vamos a armar a partir de la temporada que viene, de septiembre. Ya de hecho le estamos dando forma. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido competir con lo que éramos, que éramos un equipo de natación de élite, que va a campeonato de España, que pelea por nacionales y por dejar a nivel español el listón lo más alto posible. Y eso hemos hecho este año. La verdad es que ha ido bastante bien, mejor de lo esperado. Venimos de hace un par de semanas en Murcia el campeonato de España de verano en el que rozamos ser el mejor equipo de España, entre más de 50. No son tres o cuatro precisamente, son unos un montón. Y no fuimos el campeón de España por muy, muy, muy poco. Y bueno, para ser el primer año la verdad es que muy satisfechos. El campeonato de España el primer año tiene muchísimo mérito. Sí que tenéis ya algunas experiencias en las piscinas, pero eso dice mucho del deporte adaptado en natación de aquí de Aragón. Dice mucho del equipo dentro de la piscina y dice mucho de él fuera, porque el proyecto lo hemos arrancado todos los nadadores del equipo. Nadadores en activo es yo creo que una de las principales características del club, que está formado por los propios nadadores. Es decir, le estamos gestionando y dando forma nosotros, con lo cual tenemos que compaginar el entrenamiento y las horas de piscina con todo lo que supone crear un club de la nada y de cero. Y bueno, yo creo que ha sido un año muy exigente, pero muy bonito también porque creíamos que éramos capaces de hacerlo y yo creo que nos hemos dado cuenta de que así es. Bueno, vamos ya contigo Javier. En Sheffield, a mitad de año te estrenaste internacionalmente, conseguiste la licencia internacional con muy buenos resultados y pasaste definitivamente a la categoría S3. Entonces, para todos nuestros televidentes, ¿qué significa eso y qué supone para ti ese cambio de categoría? Bueno, es un poco complicado de explicar, parece que estás jugando a hundir la flota más que a nadar. La natación adaptada se ordena por categorías, hay 10 dependiendo del grado de discapacidad que tengas. Cuanto más bajo es el número, es decir, por ejemplo, en la A1 estás más afectado con menos movilidad, te hacen diversas pruebas a nivel regional, nacional, internacional. Para competir fuera de España tienes que tener una valoración internacional y yo fui en abril a Inglaterra que me la hicieran. Iba con una categoría número 4 de España, allí me la bajaron al número 3. Y bueno, que te bajen de categorías es una buena noticia porque compites con gente que está más afectada y que por tanto hace tiempos más altos. Ahí me cambió un poco el panorama, me cambió el escenario y a partir de Sefil en abril estoy preparando otras pruebas que antes por pertenecer a la categoría 4 no podía. Y bueno, pues empecé a nadarlas hace un par de meses y bueno, hace una semana en Cataluña que para cerrar la temporada estuvimos en el Open de Cataluña, las nadé oficialmente por primera vez y muy satisfecho porque, bueno, paré el tiempo en un crono que por ejemplo en el mundial que se celebró el año pasado en Eindhoven en Holanda, hubiese terminado quinto. Quinto para mí, por ejemplo, que llevo apenas dos años y pocos meses preparando, bueno, pues es superar con bastante holgura las mejores previsiones. No se sabe luego nunca dónde vas a llegar pero bueno, al momento satisfecho. Pinta muy bien. Ya por último, Javier, a mitad de julio creo que el Comité Olímpico paraolímpico español te ha seleccionado para una concentración de promesas en el que, bueno, estás ahí tan cerquita de esa marca y de cumplir el sueño de Londres que, bueno, no sé qué esperas de esa concentración de ahí a mitad de julio. Bueno, es todo nuevo, verdaderamente. Yo he empezado muy tarde, voy con chicos que tienen 17, 18 años que están en el ciclo de Río de Janeiro de 2016. Seguramente no va a ir ninguno a Londres pero bueno, a mí yo creo que me llaman para intentar acelerar plazos y acumular experiencias. Entonces, pues la verdad es que satisfecho y ilusionado con la experiencia y bueno, a ver qué tal, a ver cómo evoluciona. Y tú lo has dicho, es un desafío personal pero yo creo o yo quiero que lo podamos vivir todos y compartir todo como un desafío de una profesión porque todos los que estamos en el periodismo deportivo lo que nos gusta principalmente es el deporte y donde nos gustaría estar es en unos juegos seguramente como periodistas pero fundamentalmente como deportistas. Y bueno, es un poco la frontera que quiero yo cruzar y que la quiero cruzar con toda la gente de la profesión porque llevo tres años un poco fuera y en la piscina más que en otro sitio pero yo soy periodista y lo seguiré siendo después de esto. Qué envidia me das, a mí que se me dan mal casi todos los deportes y nunca podré tener esa oportunidad. Javier, Aragón está lleno de grandes deportistas y tú sin duda eres uno de ellos así que vamos a seguir muy atentamente tus pasos y que tengas mucha suerte. Muchas gracias por estar en este plato, Javier. Gracias.